Continuando con el tutorial, vamos a abrir una partitura que podamos ver en pantalla, es decir, que tenga el tip verde al lado de la partitura. Podemos ver que hay cinco páginas de solos, de entre los 212 resultados, para clarinete, donde podamos escoger. Hay partituras de todo tipo, clásico, moderno, películas, etc. Abriré una que sea de tipo álbum, es decir, que tenga el álbum en azul al lado de la partitura, es decir, que contiene más de una pieza, y que además podamos ver la partitura en pantalla, es decir, que tenga el tip verde. Para ello, escogeré una cualquiera, por ejemplo, cogeré Lizzy Rock Instrumental Solos, le damos clic en él y vemos que dentro de este libro hay todas estas partituras. Vamos a escoger, por ejemplo, una muy conocida de Led Zeppelin, el Stairway to Heaven. Le damos doble clic y nos aparece el compositor, la publicación y le damos a Open, Abrir. Ahora me está descargando lo que es la partitura para poder verla en pantalla y el acompañamiento. Esperemos que cargue, vemos ahora que está cargando el acompañamiento. Hay que decir que siempre tenemos que estar conectados a Internet para poder utilizar el programa. En caso de no tener Internet en casa, pues sería imposible poder abrir las partituras. Parece que aquí la conexión que tengo no es muy rápida. Ahora ha empezado a descargar. Esperaremos que llegue al 100% y una vez esté abierta podremos ver la pantalla con la partitura. Ya casi la tenemos, 60%. 75%, 90%. Bien, y aquí la tenemos. Aquí ahora podemos ver ya lo que es la pantalla principal una vez tenemos la partitura en pantalla para poder empezar a tocar. Antes de empezar a tocar, vamos a ver qué tal suena. Para sonar, o sea, para que empiece a tocar la partitura y nosotros podamos tocar encima de él, le damos a Start Take. Sería el botón verde y veremos qué tal suena. Vemos de entrada que hay una cuenta de entrada, una plaqueta. Como podemos ver, el sonido es muy bueno. Podemos hacer que nos siga la partitura en pantalla con esta barra verde o bien podríamos decirle que no nos enseñara por dónde va la pantalla. Bien, eso es todo por ahora. No dejéis de ver los próximos vídeos para ver más cosas que se puedan hacer. Gracias. Gracias.